Actualmente, una maleta, una cartera y una billetera se han convertido en objetos codiciados a la vista de la delincuencia que acecha en cada paradero. Choferes y cobradores. A veces ven alternos, a veces son estudiantes, pero no se lo puede sacar si es de mal vivir. Pante cada día, todos los días. Robo cada rato, por acá, por el otro lado, por el otro puente. Padres de familia. Todo el día roban, roban, no se puede estar tranquilo acá. ¿Dentro de la combi también? Bus, arranchan ahí todo. Y estudiantes. No, justamente ahorita venía un chico atrás mío que era, bueno, que se ve, ¿no? Medio pirañita por ahí. Pisar Puente Nuevo, actualmente, es pisar tierra de nadie. El día de ayer, cerca de las 10 de la noche, tres universitarios a bordo de una combi como esta, fueron abordados por tres delincuentes armados con rumbo al norte de Lima. Estamos en una combi para sentir en carne propia, que es lo que sienten las personas diariamente al viajar en este lugar. ¿Cómo te sientes tú de viajar así, sin saber si vas a regresar o no vas a regresar? Sí, este, asustada, no imaginada por lo que está pasando ahora. Yo estoy en la Villa Real y hace muy poco también me pasó algo. Estaba en el carro, justo había subido, y en eso escuché unos gritos. Y en el paradero estaba robando absolutamente todas las personas. Yo estaba sentada acá, suben dos tipos, como si fueran normal, pasajeros, y me arranchan el celular. Este es el paradero del Puente Trujillo, paradero Puente Rayitos de Sol, uno de los puntos más críticos, con más índice de asaltos en este punto, el RIMAC. No puedo salir tranquilo porque me siento inseguro de todo, por mí, por mis padres. Mis padres también tienen un auto y también tengo miedo a que los asalten, todo eso. Es una situación muy caótica que estamos viviendo. Es en este paradero, acá en Castilla, donde los tres delincuentes armados, tras un viaje de terror, descendieron tras robarle a los jóvenes universitarios todas sus pertenencias. A pocos metros de donde se bajaron los delincuentes está ubicada la Divincri del RIMAC, quien estaría tras los pasos de los delincuentes.